hola qué tal y bienvenidos cómo están hoy día vamos a abrir un sound dog ex colección y como ustedes ven ahí sabiendo ex colección para ver si es que nos sale algo mejor que el anterior vez o tal vez igual anteriormente tuvimos un hit de poliwork así que vamos a abrir esta cajita y vamos a ver qué contiene y también me falta sabdos así que está hoy ahí está y podemos ver una carta una carta grande de sabdos y vamos aquí vamos a colocarlo aquí a un costado y sacar las cartas con las que con las que vienen bueno se nos salen acá está que hay algo por acá que está metido o cómo salen estas cartas de acá ahí está ahí está vamos por la primera carta miren ese lecto bus y vamos al siguiente que esta de acá también me estaba faltando el lecto uno me estaba faltando pero acá vienen dos hoy miren estos autos bastante bueno y aquí tenemos de la colección mio sbp a sbp y el código ok retiramos de aquí y vamos a abrir cuatro sobrecitos vamos a abordar eso a ver vamos a ver qué tal salen estos cuatro ya tenemos estos de aquí uno es esto es de una colección sbp pero está bien que lo tengamos aquí y vamos a ir adelante vamos a pasar la suerte y a ver qué sale aquí y está muy la galleta este cuantos pasamos esto de acá que es el código y a ver cuántos eran el primero este de aquí para acá adelante y ahora sí ahí está básico energía growl y estar yo charmander ya tenía el charmander y ese estar yo no tenía raijón no tenía gold me estaba faltando pincel también me estaba faltando este también me estaba faltando moltres ya tenía y miren este de aquí es una esta carta es buenísima no recuerdo cuánto está creo que si es este por acabar déjenme verlo igual le voy a colocar acá una carta dorada pero que me ve switch switch WEO 151 bach a ver vamos por acá esto de aquí está no sé en este valor a ver acá está CARD MARKET, ahorita lo empezamos a mirar y la última es DODRIO, ya ese está, bueno lo colocaré al final porque no lo encuentro cuánto está ese precio de la carta, ok, al final no me acuerdo cuánto está esa carta, vamos a dejarlo para el final. Pero es una carta dorada bastante buena, ya se cayó ella, vamos a ver, eso está, según lo que sale por acá está 4 dólares con 60, pero está bien, está bien, vamos a colocarlo acá, ah no, 5 dólares con 97, pero está bien, lo vamos a dejar por acá, igual me faltaba esa carta, DODRIO ya lo tengo, vamos a colocar estos de aquí, los que han salido, estos de aquí, esta buenísima, esta no, 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 y queda, esto lo vamos a poner por acá, vamos al siguiente sobre, vamos al siguiente sobre, la suerte, ya casi yo la había abierto ya, voy a la galleta y pasemos a ver, este de aquí es el código y pasamos esto de aquí adelante y ya está, oh miren una energía básica pero dorada, poliwa, kakuna, ponita, raido, riband, nidorino me estaba faltando, tentacle también, growly y cuál será el último, dios mío que bacán, un charizard ex, bastante bueno, no recuerdo cuánto está, este charizard ex, no sé cuánto está, a ver, vamos a ver, charizard ex, 151, no sé cuánto está, déjame ver, no sé cuánto está, a ver, déjame ver, ese es, 180, déjame ver, no le encuentro, voy a poner aquí, charizard ex, 151, ya lo pondré ahí y ya, ya colocaré cuánto está, no sé cuánto está, charizard ex, 151, 20, casi, creo que casi como unos 28 dólares, dios mío, es bastante bueno, qué cartas tan bacanas me han salido, un charizard ex, un growly y un tentacle, aqua, ese está, ese sobre está bastante bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, está bastante bueno, vamos a seguir con la suerte, seguimos por acá, por favor, aquí no me sale blasto, vamos a abrir, está bueno, ya, ya valió toda la caja, ya, huele, esto huele a galleta, ya, y pasemos, ese de aquí es el código, y esto lo ponemos adelante y ya está, vamos a ir así, por ahí viendo poco a poco, una energía básica de fuego, un maigar, me faltaba creo maigar, un monkey, me faltaba, un miau, me faltaba miau, verdad, macho también, esto creo que no me faltaba, este daisy help, venomod, rapidash, oye, sí, me faltaba rapidash, otro venomod, pero ese está brillante, doduo, y un flareo, ese de aquí me estaba faltando, yo estaba acá, mira este flareo, vamos a poner entonces adelante los que, este doduo está bastante bueno, venomod, y quedan ahí, quedan, pasemos a la siguiente, es eso, mira, un charizard ex y una dorada, que buen paquete, yo lo estaba guardando ahí, vamos a abrir, voy a comprar más de estos, siguiente, pero antes de eso, la suerte, y vamos a ver el código, pasamos a este adelante, y vamos a ver, igual ya lo pasamos por suerte, energía, elix fósil, shielder, slowpoke, magmar, goldbad, esa, la manzana mordida, no la tengo, un persian, también me estaba faltando, un squirtle brillante, ahí está, ya empezamos, está bien, está bien, un magmar brillante, y, y, un vidrio, ya, este está bastante bueno, no los tenía, vidrio no lo tenía, magmar tampoco, ese, o sea, brillante, o sea, en holo no los tenía, en reverse, no los tenía, pero, ahí está bastante bueno, nos ha salido este de acá, el de Switch, Charizard X, y, subo ahí, mira este de acá, está bastante bueno, mira, lo voy a llamar, buenísimo, y bueno, si les ha gustado, yo creo que voy a comprarme otra cajita más, creo que algunas, creo que solo me faltan, compraré separadas, pero creo que me compraré otra caja más, para seguir, este, viendo a ver si sale algo bacán, gracias, y ya estamos, viendo en la siguiente, y más tarde subo otro video, que espero de, de, Pokémon Violet, que es este, que ya está saliendo otro Pokémon de, de la incursión, listo, hasta pronto, gracias.